¿Qué es lo que hemos hecho desde el primer momento que llegamos al Gobierno de Cantabria? Apostando por un cambio de modelo productivo y poniendo todas las bases para que ese cambio se produzca. Y lo hemos hecho con el Partido Popular en frente. Siempre que ponemos en marcha un proyecto de futuro, un proyecto que genera oportunidades, el Partido Popular se pone en frente. Y el Partido Popular huye de los ciudadanos para esconder los intereses de quienes no quieren que esta tierra prospere y que se desarrolle al mismo ritmo o mejor que el del resto de las comunidades autónomas de España. Nosotros decimos energías renovables, sí. Decimos nuevas industrias, decimos empleo estable y en igualdad de condiciones de acceso mediante la formación. Y el Partido Popular rechaza el cambio, rechaza el progreso y se queda con lo viejo, con aquello que ya debiera de estar superado. Gracias por ver el video.